Bueno, hace un tiempo que estoy jugando al Jurassic World Alive y voy a hacer este vídeo que me pidieron para mi canal dándoles algunos de mis tips o mis ideas de cómo se juega o qué es lo que yo hice en el juego. Cuando empecé a jugar no entendía nada de nada, así que como todo juego lo que hice fue atrapar, atrapar, ver, subir a determinado nivel y ver qué es lo que el juego te va dando y el juego se trata de agarrar los dinosaurios, ir subiéndolos hasta que uno pueda llegar a generar los híbridos que por lo general son mejores, armar un equipo de seis dinosaurios para los combates. Básicamente el juego está basado en el tema de los combates y cada combate que vos ganás te da una incubadora. Cada tanto te tira primero incubadora de tres horas, después de 15 minutos, después de 8 horas, 12 horas y 24 horas. Las de 24 horas son las más caras para hacerlas, podés acelerarlas, incubadoras pagando con plata, con pokémonedas, digamos, monedas compradas y de esa manera no tenés que esperar las 24 horas y es la que más ADN te tira para ir evolucionando. Después el juego tiene todos los días promociones, dinosaurios especiales que salen y también paquetes para comprar. Esos paquetes para comprar, que yo no los he comprado, salvo algunos ahora a lo último, son importantes porque te van tirando los ADN para evolucionar e ir avanzando y tener mejores dinosaurios y claro, yo no me avivé de todo esto hasta que me estaban haciendo concha en las arenas. Yo estoy ahora en la última arena que subo, bajo, subo, bajo, que tampoco me preocupa porque como los dinosaurios se reviven solos, entonces de última seguís peleando, vas viendo quién te enfrenta con quién te enfrenta y vas viendo qué es lo que te conviene hacer y cómo armar tu propio equipo. Entonces eso es una de las cosas. Después la otra cosa que se puede hacer es jugar mientras uno viaja en transporte público. Por ejemplo, yo vivo en Pilar, cuando voy a La Plata, me tomo el Pilar Express, sobre la Panamericana aparece absolutamente todo, sobre la Avenida Cabildo aparece absolutamente todo y al contrario de los otros juegos, la velocidad no te impide capturar o inclusive girar, digamos, las paradas de los suministros donde te tiran los dardos, te tiran las monedas, etcétera, etcétera. Así que es un buen entretenimiento que se puede jugar de esa manera. Después en las arenas ya se complica un poquito, pero es fundamental comprar los paquetes. Cuando subí de nivel, por ejemplo yo compré, cuando subí de 9 a 10, por 10 dólares te venden una incubadora que trae X cantidad de ADN de algunos dinosaurios que te sirven para ir evolucionando. Y después te tiran las ofertas diarias. En este momento, por ejemplo, te tiran ADN de Stigmoroch y de Triceratops, que yo el Triceratops lo tengo alto. Y no son baratos estas ofertas, porque 3.140 monedas equivale más o menos a 20 y pico de dólares. Entonces tenés que cargar 50 dólares y con el dólar como está en la Argentina no es muy fácil jugarlo. Pero como es un entretenimiento, de última, si no podés subir, vas subiendo de a poquitito, te entretenés y podés jugarlo. Bueno, que básicamente lo que aprendí en el juego es tener un equipo al cual confías para conocer sus ataques y sus defensas y saber cómo enfrentar los dinosaurios que te van poniendo del otro lado. Cuando veo que uno, como por ejemplo el Pyloraptor, me hace mierda habitualmente, tendría que tratar de lograr el Pyloraptor para poder ponerlo en mi equipo. Yo tengo un Velociraptor en nivel 19 y muy pocas veces me lo tira. Entonces también habría que ver, que es una especulación que yo tengo, si por el nivel que estoy no tendría que tener el Velociraptor, por ejemplo, en 16 o en 17 y no en 19. Y capaz ahí me tiraría random más a menudo el Velociraptor, pero estos son puras especulaciones. Bueno, y ahora voy a pasar un poco el gameplay de cómo peleo en la arena y el tema de las ofertas que te ofrecen. Bueno, el juego cada vez que vos pones la pantalla a grabar, se desconecta el GPS y tenés que volver a conectarlo. Entonces bueno, acá hago una pelea en una de las arenas, la arena 6 de aislamiento, y es la filmación que hice donde suponía que iba a pasar y que pasé. Entonces bueno, acá pueden ver cómo el Triceratops, que es muy bueno, ¿por qué? Porque tiene tres ataques, que es de ralentizar, impacto ralentizador, después tenés el impacto que lo van a ver ahí, que es el que ralentiza al oponente, aturdidor, y ahí tenés dos tiros más. Este, el gran impacto, y después el aturdimiento mínimo, con lo cual por lo general destruís al otro. Si lo sacás, te quedan esos tres, pero ya me quedó con muy poca vida, y tengo que ver cómo lo utilizo en la próxima batalla. Ahí me ponen el Pyloraptor, que yo no lo tengo, y obviamente, en este caso yo no lo dejé morir para ponerle el, creo que le puse el Velociraptor, a ver, porque es más rápido y es más alto, correcto. Entonces con el salto, estaba seguro que lo iba a neutralizar y lo iba a ganar. Entonces ahí lo maté, me saqué un problema de encima, me queda uno solo, y tengo todavía las otras dos vidas. Como ven, este es el Velociraptor, en ese momento lo tenía 18. El Redacrisaurus tiene la devastación que es terrible. Si lo agarrás así como lo agarré yo, lo haces concha de una, porque tiene poca vida, pero es muy muy jodido cuando te ataca, te destruye absolutamente todo. Bueno, ahí me tiró una incubadora, y obviamente cuando paso de nivel, los pantanos de sorna, te hacen la oferta irresistible para comprar. Ahí van a ver la incubadora que te ofrecen para comprar, te van diciendo también cuáles son los ADN que va a tener esa incubadora, entonces podés decidir si lo vas a comprar o no. En este caso costaba 1.500 y yo tenía que ir a la tienda para poder poner más monedas y poder eventualmente comprarlo. Entonces acá cambio el crédito que tenía en mi cuenta, lo agrego y con eso compro la incubadora que realmente tenía muy buenas cosas. Cuando lo compras, ahí vas a ver todo lo que te tira. Te tira un montón de monedas que siempre sirven para subir, te tira ADN común, y te tira ADN raro, y también te tira ADN épico. Así que estas ofertas que te van ofreciendo, creo que convienen ir comprando a medida que uno avanza en el juego. Después el otro tema que me gusta mucho del juego, es para divertirse, pero está muy bueno, es la filmación y sacar las fotos RAW. Es una alternativa que te ofrece el juego, y realmente es muy lindo. Yo lo saqué en la calle, en mi casa, y bueno, a mí me gusta sacar fotos, así que desde el primer momento me gustó mucho, y después voy a mostrar también al final de este gameplay, esas posibilidades. Bueno, el Barionics es uno de los que por lo general a mí me atacan y me hacen concha, pero a mí no me ha dado gran resultado. Yo tengo armado mi equipo, que creo que lo muestro en algún lado, de otra manera. Así que cada uno tiene que ver cómo arma su equipo. Y después acá estoy en plena Panamericana, viajando con el micro, con el Pilar Express a la capital, y voy jugando, y la verdad que agarro cualquier, en esos 45 minutos agarro cualquier cantidad de dinosaurios, aparecen épicos, aparecen todo tipo de cosas, y tampoco me quedo sin darlos, porque realmente, este el postdimetredón, por ejemplo, cuando te agarra y te ataca, te hace concha, pero también vieron ustedes que con un mordisco nomás, en la pelea, lo hice mierda. Bueno, acá le armé un videíto, estoy hablando encima del ruido, así que no sé cómo quedará eso, y después hice uno con Velociraptor. Bueno, espero que les haya gustado el video, yo no vuelo, lo juego legalmente, así que cuando ven jugadores que muestran videos que están en nivel 20, obviamente lo hacen de otra manera. Pero bueno, yo me entretengo, cada uno sabe cómo juega, y cómo se entretiene. ¡Gracias!